Música Sin embargo, miren ustedes, estas son las temperaturas que están obteniendo en todo el país Observen ustedes que hay temperaturas un poco más altas en unos lugares, más bajas en otros Pero en La Habana es más o menos una temperatura que sería, digamos, la promedio Porque hay que estar casi casi en medio de la que está en el resto del país Por eso vamos a hablar de la Habana, y yo voy a tomar la Habana como en La Habana Como ejemplo, aquí vamos a hablar de la Habana, y yo voy a tomar la Habana, y yo voy a tomar la Habana En primer lugar, hablemos sobre La Habana y Salinas Tenemos que estar en los meses más de julio a agosto Entonces aquí, en esta temperatura, menos bajas y caminas O sea, hay como una subida renovación al resto de los meses de año Y yo voy a tomar la Habana ZAMOS ZAMOS Gracias por ver el video. 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 Gracias.